Buena car... Buena cariño Youtube, hoy les llegó un tutorial de cómo poder entrar a la... De cómo ir a la... A la... A la ciudad del prólogo, que no me acuerdo cómo se llamaba Ehm... Bueno, lo que tenemos que hacer es irnos a... Pausa, como estoy poniendo ahora, nos tenemos que ir a partida Repetir, misión, eh... Prólogo Y nos vamos a prólogo, lo que necesitamos Es que un amigo tuyo Te invite a la... A la sesión Y bueno, cuando ya nos unamos Ehm... Esperen, dejen que me cargue primero que todo, para no andar perdiendo Bueno... Ehm... Aquí... Me está cargando esto Dejen que cargue Ehm... Se llama Norjanton la ciudad, ahora me acordé Porque acabo de verlo Y bueno, lo que tenemos que hacer es, cuando ya esté cargada Cuando ya nos diga esta cinemática Tenemos que apretar, ehm... Pausa Y apretamos el cosito de... 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 De los mensajes Y entramos a... A la sesión que te invito Bueno, como pueden ver acá nos van a decir Obteniendo detalles de la sesión de Geta Online Y bueno, ahí voy a estar entrando Se me va a empezar a cargar Ehm... Para que vean que no estoy usando ningún hacker Me voy a... No voy a cortar el video mejor O tal vez si lo corte No se Ehm... Es mi decisión si es que... Si es que le molesta el video a los demás o no Bueno... Esperamos a que cargue Ehm... Bueno... Unos pocos que... Que son normales Y... Bueno... Esperamos a que cargue Que... Bueno... Como pueden ver yo... Yo... No... Como van a ver... Yo... Tengo un respawn defini... Definido en... Allá en... 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 Ehm... Y bueno... Los videos que puede que suba son... De como entrar al... 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 Banco de... De... Y bueno... Eh... Y bueno... Eh... Ahí vamos a... 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 Como... Como entrar... Obviamente... Y bueno... No es muy difícil tampoco... Eh... Lo subiré mañana yo creo... Se que... Me da el tiempo... Eh... Dejen... Esperemos a que cargue... Bueno... Cuando les cargue... Aunque aún no me haya cargado a mí... Lo que tienen que hacer ustedes es ir a buscar un helicóptero... Y... Si tienen que ir a la parte izquierda del mapa... A lo más lejos de la parte izquierda... Y... Si no... Si les salió bien... Les va a aparecer como... Otro... Otra textura... Otra textura de otro mapa... Bueno... Como pueden ver yo acabo de reaparecer acá... Ahí están mis amigos... Que... Les enseñé también como hacer el truco... Bueno... Yo me voy a ir a buscar mi camioneta... Como pueden ver es lo mismo que... Que hay en... En... En la normal... En el juego normal cuando escapas del policía... De eso si no hay gente... Solamente está el... Solamente está el mapa en sí... Eh... Bueno... Vamos a ver como está la ciudad... Eh... Cuidado que hay algunas partes que son invisibles... Eh... Pero bueno... Esta sería la... La manera actual de como poder entrar a... A... A North Young Town... Eh... Y bueno... Como pueden ver acá... Podemos ir a... A todos los lugares que puedan haber... Eh... El ovni del puente si está... El ovni que está bajo el puente si está... Eh... El banco si está... Están todas las cosas... ¡Ay! No cambio... Uh... No cambio nada... Perdón por esos gritos... ¡Ay! Uh... Sexy... No ha cambiado nada por ahora... Eh... Eso si hay algunos lugares que son con invisibles y te caes al mar... Así que... Ojo con eso... Eh... Con esto puede... Recrear lo que pasó... Lo que pasó en el... En sí... En el juego... Bueno... Como pueden ver acá... Aparecen las cositas del tren... Aún... 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 Dicíamoslo... Como pueden ver es lo mismo... Yo ya estoy llegando a la ciudad casi... Eh... También está la iglesia... Donde... Donde supuestamente entierran a Michael... Pero entierran al amigo... Muy bueno... Eh... Eso fue un spoiler... Si quiere... Perdón... Para algunos... Los que no queran oír este spoiler... Lo cortan... Eh... Y... Bueno... Esto ha sido todo... Espero que les haya gustado el video... Si les sirvió... Comenten... Suscríbanse... Denle like... Y bueno... Hasta la otra... ¡Chao!